Y esta es la marcha de la risa de las vocales Yo quiero aprenderme las vocales En el bosque verde donde viven las vocales Hay una brujita que las hace divertir Todas las mañanas les enseña melodías Que hace que ellas marchen y se pongan a reír Marcha la A, salta la E, baila la I Tiene la O, se ríe la U, no va a parar Porque en el bosque un burro reirá ¡Sí, señor! ¡Ay, qué lindo mi burrito! Y la bruja buena quiere a todas las vocales Por eso ella hace que se rían sin parar Ha traído al burro con grandiosas carcajadas Hace que se rían y que marchen sin parar Marcha la A, salta la E, baila la I Tiene la O, se ríe la U, no va a parar Porque en el bosque un burro reirá ¡Sí, señor! ¡Qué cómico mi burrito! Y ese bosque verde donde viven las vocales Nos enseña a todos que tenemos que reír Porque la brujita quiere que nos aprendamos Todas las vocales si te quieres divertir Marcha la A, salta la E, baila la I Tiene la O, se ríe la U, no va a parar Porque en el bosque un burro reirá ¡Otra vez! Marcha la A, salta la E, baila la I Tiene la O, se ríe la U, no va a parar Porque en el bosque un burro reirá ¡Sí, señor! ¡Adiós, burrito! Había una vez un barquito chiquitico Había una vez un barquito chiquitico Había una vez un barquito chiquitico Que no podía, no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Y no podía, no podía navegar Pasaron lluvias, tormentas y huracanes Pasaron lluvias, tormentas y huracanes Pasaron lluvias, tormentas y huracanes Y no podía, no podía navegar Y si la historia no te parece larga Y si la historia no te parece larga Y si la historia no te parece larga Yo te la vuelvo, te la vuelvo a contar Había una vez un barquito chiquitico Había una vez un barquito chiquitico Había una vez un barquito chiquitico Que no podía, no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas Y no podía, no podía navegar Pasaron lluvias, tormentas y huracanes Pasaron lluvias, tormentas y huracanes Pasaron lluvias, tormentas y huracanes Y no podía, no podía navegar Y si la historia no te parece larga Y si la historia no te parece larga Y si la historia no te parece larga Yo te la vuelvo, te la vuelvo a contar Vamos a ayudar todos al barquito a navegar ¡A navegar! El show del monosílabo ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! Bienvenidos al show del monosílabo ¡Ajá, ajá! Hoy vamos a presentar la canción La Vaca Lola ¡Ah, y una sorpresa divertida! ¡Eh, pero por qué la canción La Vaca Lola? Yo quiero Pim Pong, es un muñeco Pero Nicola, hoy toca La Vaca Lola Pero yo quiero Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong ¡Pim Pong, Pim Pong! ¡Pero Nicola! En este momento toca La Vaca Lola Pero yo quiero Pim Pong Bueno, bueno, hoy vamos a presentar la canción La Vaca Lola Con La Vaca Lola y Juancho el granjero ¡Véanlo antes de que La Vaca Lola no tenga cabeza ni tenga cola! ¡Ajá! Mú, mú, mú La Vaca Lola, la Vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Ya sé, mú, mú La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace... Lola vive en una granja Donde todos la queremos Muy gracioso ella camina Saludando a los vecinos La vaca Lola, la vaca Lola ¡Avejita Zuma y Dora! ¿Están preparadas? ¡Sí, monosílabo! Pero recuerda que necesito que busques bajo el mar La perla más hermosa y grande Para mi presentación ¡Tranquila, abejita! Tenemos al mejor y más eficiente buscador de perlas Más hermosas y grandes del mundo ¡Ay, vamos a ver dónde está la perla! ¡Ah! ¡Ahí hay una ostra! ¡Debe estar la perla aquí! ¡Guau! ¡Hola! ¿Quién trancó? ¿Dónde está la salida? ¡Auxilio! 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 Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Auxilio! ¡Uuuu! ¡Auxilio! 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 Espero que hayan disfrutado la presentación de esta canción! ¡Permiso! ¡Permiso! ¿Qué te pasó, Nicola? Es que tenías razón, monosílabo. Es mejor esa canción. Ajá, ajá. Pero dime, monosílabo, ¿cuál es la sorpresa divertida que tenías? Claro, Nicola. Aquí está la sorpresa. Vamos a ver lo que grabó la cámara escondida. Ahora vamos a jugar a ponerle la cola al burro. Sí, tienes que ir por aquí y por aquí. ¡Cuidado! ¡Auch! ¡Me pinchaste! ¿Qué es eso? ¿Una cámara escondida? ¿Una cámara escondida? ¡No, no, 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 no! Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo, yo te lo pido. Choca las manos, somos amigos de esos que nunca se olvidarán. Toca la marcha, la marcha, toca a mi casita. Yo ya me voy a la cocina. Yo voy corriendo a comer frutas, ¡qué ricas son! Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo, yo te lo pido. Choca las manos, somos amigos de esos que nunca se olvidarán. Toca la marcha, la marcha toca a mi casita. Yo ya me voy a la cocina. Yo voy corriendo a comer frutas, ¡qué ricas son! Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo, yo te lo pido. Choca las manos, somos amigos de esos que nunca se olvidarán. Toca la marcha, la marcha toca a mi casita. Yo ya me voy a la cocina. Yo voy corriendo a comer frutas, ¡qué ricas son! A la víbora de la mar, por aquí podrán pasar. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. A la víbora de la mar, por aquí podrán pasar. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. A la víbora de la mar, por aquí podrán pasar. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. A la víbora de la mar, por aquí podrán pasar. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. Una mexicana que fruta vendía, si huela a chavacán o melón o sandía. Una mexicana que fruta vendía, si huela a chavacán o melón o sandía. Verbena, verbena, jardín de matatela. Verbena, verbena, jardín de matatela. Campanita de oro, déjame pasar. Con todos mis hijos, menos el de atrás. Tra, 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 tra. Será melón, será plantilla. Será melón, será sandía. Será la vieja del otro día. Tía, tía, tía. Tía, tía, tía. Tía, tía. Había una vez un barquito chiquitico, había una vez un barquito chiquitico, había una vez un barquito chiquitico, que no podía, no podía navegar. Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas, pasaron una, dos, tres, cuatro semanas, pasaron una, dos, tres, cuatro semanas, y no podía, no podía navegar. Pasaron lluvias, tormentas y huracanes, y no podía, no podía navegar. Y si la historia no te parece larga, yo te la vuelvo, te la vuelvo a contar. Había una vez un barquito chiquitico, había una vez un barquito chiquitico, que no podía, no podía navegar. Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas, pasaron una, dos, tres, cuatro semanas, pasaron una, dos, tres, cuatro semanas, y no podía, no podía navegar. Pasaron lluvias, tormentas y huracanes, pasaron lluvias, tormentas y huracanes, pasaron lluvias, tormentas y huracanes, y no podía, no podía navegar. ¡No señor! Y si la historia no te parece larga, yo te la vuelvo, te la vuelvo a contar. Vamos barquito, yo te voy a enseñar a navegar, a navegar. Dos pececitos se fueron a nadar, el más pequeño se fue al fondo del mar. Ven para acá, le dijo un tiburón, ven, 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 ven para acá, ven, 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 ven para acá. No, 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 porque se enoja mi mamá Porque se enoja, porque se enoja, porque se enoja, se enoja mi mamá Tres pececitos se fueron a nadar, el más pequeño se fue al fondo del mar Ven para acá, le dijo un tiburón, ven, 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 ven para acá Ven, 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 ven para acá No, 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 no ¿Por qué se enoja mi mamá? Porque se enoja, porque se enoja, porque se enoja, se enoja mi mamá Muy bien, hay que obedecer siempre a los padres ¡Sí! Martín, tin, tin, bajo de un botón, tom, tom Y el señor Martín se llevó al ratoncito para su casa Está en juguetón, tom, tom, el señor Martín, tin, tin Que escondió el ratón, tom, tom, en un calcetín, tin, tin En un calcetín, tin, tin, estaba el ratón, tom, tom Que encontró Martín, tin, tin, bajo de un botón, tom, tom El ratoncito y el señor Martín, fueron amigos por siempre Bajo de un botón, tom, tom, que encontró Martín, tin, tin Había un ratón, tom, tom, ay que chiquitín, tin, tin Cuac, 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 cuac Los patitos cuac, 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 te divertirán Con su baile cuac, 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 te ponen a saltar Un patito baila alegre y dice cuac Dos patitos saltarines hacen cuac, cuac Tres patitos en el agua hacen cuac, cuac, cuac Cuatro patitos se sonríen y hacen cuac, 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 cuac Cinco patitos van en fila cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac Los patitos cuac, 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 te divertirán Con su baile cuac, 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 te ponen a saltar Un patito aletea y dice cuac Dos patitos suben a un árbol hacen cuac, cuac Tres patitos mueven sus colas hacen cuac, cuac, cuac Cuatro patitos se están comiendo hacen cuac, 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 cuac Cinco patitos van corriendo cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac Los patitos cuac, 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 te divertirán Con su baile cuac, 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 cu se ponen a saltar ¡Guau! Pimpon 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 es un muñeco muy guapo y de cartón se lava la carita con agua y con jabón Pimpon siempre se peina con peine de marfil y aunque se hace tirones no llora y es feliz Pimpon dame la mano con un fuerte apretón que quiero ser tu amigo Pimpon, Pimpon, Pimpon 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 ¡Sí! Pimpon es un muñeco muy guapo y de cartón se lava la carita con agua y con jabón Pimpon siempre se peina con peine de marfil con peine de marfil y aunque se hace tirones no llora y es feliz Pimpon dame la mano con un fuerte apretón que quiero ser tu amigo Pimpon, Pimpon, Pimpon Pimpon, 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 Pimpon Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila de bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero Con jazmines y flores este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Las ruedas del autobús van girando, van, girando, van, girando, van Las ruedas del autobús van girando, van por toda la ciudad Las puertas del autobús se abren y se cierran Se abren y se cierran, se abren y se cierran Las puertas del autobús se abren y se cierran Por toda la ciudad El conductor del autobús dice pasen atrás, pasen atrás, pasen atrás El conductor del autobús dice pasen atrás por toda la ciudad El bebé en el autobús va guagua, 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 guagua El bebé en el autobús va guagua, guagua, por toda la ciudad La mamá del bebé dice ch, 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 ch La mamá del bebé dice ch, 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 por toda la ciudad El bebé dice ch, 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 ch Miau, 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 el gato en el autobús hace miau, miau, miau por toda la ciudad La gente en el autobús se ríe, ja, 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 ja La gente en el autobús se ríe, ja, ja, ja por toda la ciudad La bocina del autobús hace pip, 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 pip La bocina del autobús hace pip, pip, pip por toda la ciudad ¡Ay! ¡No puedo dormir! ¡No puedo dormir! ¡No puedo dormir! ¿Monosílabo? ¿Me cuentas una historia? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aquí está mi libro mágico de cuentos! ¡Bien! ¿Y qué me vas a contar hoy? Hoy te contaré la historia del lobo y los siete cabritos ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Sí! Había una vez siete cabritos muy traviesos que no obedecían a su mamá Cabritos no le abran la puerta a ningún desconocido mientras estoy fuera de casa Como los cabritos se la pasaban jugando y riendo No escucharon lo que la mamá les había dicho Mientras tanto, el lobo estaba muy aburrido en el bosque Y decidió esconderse en unos arbustos esperando a que la mamá de los cabritos se fuera para asustarlos ¡Ja! ¡Estoy escondido mientras la mamá de los cabritos sale para asustarlos! La mamá de los cabritos se fue a buscar los vegetales Y el lobo comenzó a merodear la casa Mientras los cabritos seguían jugando El lobo se acercó a la casa Y se dio cuenta que la puerta estaba cerrada Por lo que decidió tocarla ¡Oh! La puerta está cerrada Tendré que tocarla Como los cabritos son muy distraídos Seguro me abrirán ¡Ja! 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 Los cabritos, como no habían prestado atención al consejo de su mamá Decidieron abrirle la puerta ¡No! ¡No la abran! ¡No la abran! ¡No pueden escucharme! Eh, están tocando la puerta. ¡Voy a abrir! Cuando el cabrito abrió la puerta, el lobo asustó a todos los cabritos. ¡Voo! ¿Qué pasó luego? Dime, dime, monosílabo. Pues todos los cabritos se pusieron a llorar desconsoladamente. Por suerte, la mamá de los cabritos estaba llegando y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Corrió hacia la casa y de un empujón sacó al lobo de su hogar. La mamá estaba muy molesta con los cabritos por desobedecerla. Estoy muy molesta. Pudieron salir heridos por no escucharme. Deben aprender a hacerle caso a su mamá. Los cabritos, muy tristes, aceptaron su error y le pidieron disculpas a su madre. Disculpanos, mamá. ¡Nunca volverá a pasar! Desde ese momento, el lobo nunca más volvió a molestarlos. Los cabritos aprendieron a obedecer a su mamá y jamás abrirle la puerta a algún desconocido. Y así, vivieron felices para siempre. ¡Fin! ¡Qué buena historia, monosílabo! Ya sé que debemos obedecer a nuestras mamás y nunca abrirle la puerta a algún desconocido. ¡Muy bien, Nicolá! Espero que te haya gustado el cuento. Pero ya es muy tarde y es hora de descansar. ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Ajá, ajá! ¡Buenas noches! ¡Ajá! ¡Vamos a ver qué está soñando Nicolá Cavernícola! ¡Buenas noches! ¡A tu madre, a tu padre, a la gente mayor, que quiere para ti siempre lo mejor! ¡Obedecer! ¡Con las reglas claras! ¡Obedecer! ¡Ya tú sabes qué hacer! ¡Obedecer! ¡Es correcto! ¡Debes! ¡Obedecer! ¡A papi y a mami! ¡Y cuando te digan que algo está prohibido de hacer! ¡Es porque hay mucho peligro! ¡Ellos te quieren proteger! ¡Escucha bien lo que dicen! ¡Escucha bien lo que dicen! ¡Ponga atención! ¡Te lo dicen con mucho amor! ¡Obedecer! ¡Obedecer! ¡Con las reglas claras! ¡Obedecer! ¡Ya tú sabes qué hacer! ¡Obedecer! ¡Es correcto! ¡Debes! ¡Obedecer! ¡Obedecer! ¡A papi y a mami! ¡Tienes que obedecer! ¡Ajá! 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 Espero que les haya gustado la historia y que descansen mucho! ¡Esto se acabó! ¡Ajá! 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 ¡Mira tío Barbie! ¡Cuántos animales hay en la granja! ¡Sí! ¡Mi abuelo tiene una granja! ¡Ia ia o! ¡En la granja hay muchas vacas! ¡Ia ia o! ¡Y cómo hacen las vacas! ¡Mu! ¡Mu! ¡Y una vaca aquí! ¡Y una vaca allá! ¡Un mu aquí! ¡Un mu allá! ¡Mu! 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 ¡Mi abuelo tiene una granja! ¡Ia ia o! ¡Y en la granja hay muchos gatos! ¡Ia ia o! ¡Mu! ¡Y cómo hacen los gatos! ¡Mu! 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 Un gato aquí y un gato allá, un miau aquí, un miau allá. Miau, 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 miau. Mi abuelo tiene una granja. Y en la granja hay muchos patos. ¿Y cómo hacen los patos? Cuac, cuac, y un pato aquí y un pato allá, un cuac aquí, un cuac allá. Cuac, 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 cuac. Mi abuelo tiene una granja. Y en la granja hay muchas ovejas. ¿Y cómo hacen las ovejas? Be, be, y una oveja aquí y una oveja allá, un be aquí, un be allá. Be, 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 be. Mi abuelo tiene una granja. Ia, 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 o. Y en la granja hay muchos perros. Ia, ia, o. ¿Y cómo hacen los perros? Guau, guau. Y un perro aquí y un perro allá, un guau aquí, un guau allá. Guau, 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 guau. Mi abuelo tiene una granja. Ia, ia, o. Y en la granja hay muchos sapos. Ia, ia, o. ¿Y cómo hacen los sapos? Guau, guau, guau. Y un sapo aquí y un sapo allá, un guau aquí, un guau allá. Guau, 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 guau. Mi abuelo tiene una granja. Ia, ia, o. Y en la granja hay muchos animales. Ia, ia, o. 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 Panchito, ¿te gustó la canción de la granja del abuelo? Sí, tío Barney, me gustó mucho. Cuando yo sea grande, me gustaría tener una granja. ¡Qué bien! ¿Para tener muchos animales? No, para cambiarle el nombre a la canción. En vez de llamarse la granja del abuelo, ¡la granja de Panchito! ¡Qué travieso! Bueno, hasta aquí hemos llegado en este capítulo. Y recuerden que los niños del mundo con Barney quieren aprender. Y con Panchito, ¡muy divertido va a ser! Niños, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video. Adiós, niños. ¡Hasta la próxima! Adiós, no olviden suscribirse y darle me gusta para que hagamos muchos más videos y sigamos entreteniéndolo. ¡Hasta la próxima!